Tía, si sabes hacer el C, Isa, sabes hacer el B, ¿vale? ¿Por qué no es igual? Porque el B pone 2 más 2 quintos ¿Y qué? Tú lo ves distinto, para mí es lo mismo ¿Vale? Venga, a ver, tú tienes que ver esto Y tú ves otra cosa ¿Tú crees que tienes que sumar 2 con 2 quintos? No, no No porque primero se debería hacer la multiplicación, ¿vale? Entonces yo, el paso 0 es poner un 1 Debajo de donde no hay fracción, para que a nadie se le olvide Luego hago el mínimo común múltiplo, que es 5, ¿no? Y ahora hago 5 entre 1 Por 2 Bien Más 5 entre 5 1 Por 2, 2 5 entre 1 5 por X 5X Y 5 entre 5, 1 Por 2X más 3 2X más 3 ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡Que hay un menos delante! ¡Ojo, cuidado! Y luego llega el listo Siempre hay uno Como este Que como sube un vídeo a YouTube Se cree que es muy listo Y no sabe ni esto Pero bueno ¿Qué pone esto? ¿Vale? Del tirón Digo, no Este no hay paréntesis Si lo hay El menos afecta a todo Venga 10 más 2X más 2 Es igual a 5X Menos 2X Menos 3 Y ya, esto se va a hacerlo tú Porque tú eres una máquina ¿O no? Pues claro Venga Menos X Igual a Menos 15 Y ya queda Que aquí es 15 ¿Vale? Bueno, quedaría X partido De 4X1 Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!